Lo prometiste es loco así, tú me bendiste siempre a mí Tú lo quisiste, lo preferiste, hasta el momento en que te brindó Yo te brindaba lo mejor y me bendiste, hasta el momento en que te brindó Y ahora me bendiste en ojos, te encuentre con tu nuevo, nuevo corazón Se me rechone para el ir y de ser, ya no he dejado Si tú me tiras, ahora que te barré, si tú me tiras en la barra, ya no me puedo ni ver Si tú me tiras, ahora que te barré, si tú me tiras en la barra, ya no me puedo ni ver Mentira, mentira, quien te lo va a querer Mentira, mentira, te pide, te pide mamá Yo te brindó, yo te pide, te pide, te pide, te pide, te pide mamá Y yo te pide, te pide mamá Yo te pide, te pide mamá Mentira, mentira, quien te lo va a querer Mentira, mentira, te pide mamá Yo te emocionada, mentira, quien te inició Yo que sea feliz, re bookriste ma, por mi Si el tiempo ya pasó, y te encuentro Si tú muchas de las cl buenas Me lloré Él no es el que quieres No, bueno, perdí Él no es el que demás Él no es el que dedim Música Mentirita conmigo no, intento en cojar, el quebrado soy yo Mentira, 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 mentira Y por eso mira yo te pillé, yo te sorprendí Mentira, 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 mentira Por eso mira como dice la niña vecina, y como dice la niña vecina Mentira, 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 mentira Por eso mira yo te pillé, yo te sorprendí Mentira, 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 mentira Y por eso mira yo te pillé, yo te sorprendí ¡Eh! 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 Y que tú dices que tú quieres que te pague con esta gita de qué, de qué, de qué Tú estás loca, 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 eso no te toca de ruta Y que tú dices que tú quieres que te pague con esta gita de qué, de qué Tú estás loca, eso no te toca y eso no te toca Y que tú dices que tú quieres que te pague con esta gita de qué, de qué, de qué Tú estás loca, eso no te toca